Recuerda que hacemos transmisiones en Facebook Gaming diariamente a partir de las 9 de la noche, hora Centro México Link en la descripción y fijado en el primer comentario, te espero por allá Estamos grabando, así que pues bueno, chicos si están viendo este directo en Youtube Recuerden que es un video ya pues bueno, pregrabado porque estamos en directo en este momento en lo que es en Facebook Gaming Así que pues bueno, si están viendo este video desde Youtube, es que pues bueno, lo están viendo diferido Así que pues bueno, comenzamos chicos, buenas noches, buenas noches, ¿qué onda Osvaldo? Buenas noches a la coca de piña, a Félix, a todos chicos, bienvenidos Y pues bueno, vamos a comenzar, nos vamos a ir rapidito, nos vamos a ir rapidito ¿Por qué? Porque en el capítulo pasado ya hicimos todo esto, se nos murió Silvi Así que pues bueno, esperamos que ahora no se nos muera la pequeña Así que vamos a empezar a conversar con ella Dice Silvi no tiene nada que hacer y se queda sentada, ¿ok? Se gracia, sus ojos se encuentran con los míos, cuando la miro, ok, perfecto Hay heridas de color rojo vivo en todo su pálido cuervo Estas cicatrices son de hace mucho tiempo, así que ya no duelen mucho Después de mirar con más cuidado, las heridas no parecen estar en estado crudo, así que no es necesario vendarlas Dice Connie, la amistad y la confianza tienen que estar sobre 50 Ok, Max, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Ok, conversación No, eh, no soy muy buena en eso No parece que tenga intención de continuar una conversación Ok, vamos a seguir conversando con ella ¿Qué clase de vida llevaba hasta ahora? Cuando estaba con mi anterior amo, me azotaba diario y entre otras cosas Muchas gracias chicos, muchas gracias ¡Wow! ¡Víctor! 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 Yo sí, diario Aquí en Facebook Gaming Así que te lo agradezco bastante ¡Víctor Delgado! Muchas gracias hermanito por esas 27 ricas estrellas Te lo agradezco y te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo Recuerden chicos que pueden compartir el directo Pueden dejar su like, eso también ayuda bastante Dejar una reacción, dejar un corazoncito Un menrisa, un me encanta Lo que ustedes quieran Esto ayuda bastante para que Facebook empiece a recomendar más mis directos todos raros Y por supuesto, si está entre sus posibilidades Poder enviar unas estrellitas Porque eso ayuda también muchísimo a los directos a que se posicione Así que muchas, muchas, muchas gracias ¡Víctor! Dice, mi apellido Delgado y no soy Delgado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay por Dios! Dice, joder, ya se dieron ganas de jugar otra vez Mira, súper tierna Silvi Es tan hermosa Silvi Que por cierto, ya pronto, pronto vamos a tener en nuestras manos La 3.5 oficial en español 3.5 Así que necesito terminarme esta versión Para ver qué cosas nuevas van a meter en la siguiente versión Ya te sientes mejor con el muchísimo mejor Estaba cansadísimo ayer Hasta me dolía horrible la cabeza Todavía en la mañana me dolía horrible la cabeza Pero no, ya más poco a poco Ok, aquí me puso algo 51 de confianza y 58 de amistad Ok, 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 bueno Vamos a estar ahí rondando entre todos esos Dice, no tengo parientes Así que antes de que me acogiera mi interior amo Estaba en un centro No tengo especialmente nada de qué hablar Ok ¿Hay algo en lo que podemos, eh, podamos hablar? Ok, realmente no, ¿verdad? Dice, esto ya se ha puesto Supongo, eh, que haré la cena pronto Le digo a Silvi que se siente a la mesa Ok, vamos poco a poco Vamos poco a poco, chicos Vamos poco a poco Vamos ¿What? ¡Wapa! Vamos a poner la alerta ¡Muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias! A Josué Torres Que por ahí tiene racha de 53 semanas Supongo porque le doma a otros streamers Muchas gracias por esas 30 estrellitas Muchas, muchas, muchas gracias Dice, oye bro, una pregunta Si no es indiscreción ¿De cuáles estupefacientes consumes tú? Es lo que yo meto y no me hace nada Supongo que hablas de, acerca de De, yo sufro de De migraña Migraña cabronsísima Eh, de hecho ya tengo que hacerme unos estudios Y más estoy juntando dinero Para poderme hacer los estudios Porque tengo que hacerme tomografías de la cabeza Eh, yo tomo ketoprofeno Es lo único, lo único Que me funciona Para, para, para mis horribles dolores de cabeza Que me dan, de migraña que me da Tomo ketoprofeno Así busco el lado ketoprofeno Está a la venta de todo público Así que pues bueno, vayan a buscar ketoprofeno Pero, muchas, muchas gracias Josué Por esas 30 estrellitas Te lo agradezco mucho, mucho hermanito Te mando un fuerte abrazo Y recuerden que cada vez que juntemos Muchas gracias a Nery Por estar ahí siempre Publicando, eh, como vamos ahí Eh, con las estrellitas Recuerden que cuando juntamos Mil estrellitas Me corto una parte de la barba Y del cabello De hecho, aquí tengo las tijeriñas Aquí se ven las tijeriñas Así que bueno, ya, continuamos La cena está, la, 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 la Ok ¿Quiere que me vaya super fast? O leemos los comentarios O sea, leemos todo lo que nos dice Silvi Y demás Ustedes díganme, chicos Amo Es muy compasivo Muchas gracias Ok, ¿qué le daré a Silvi? Pues lo mismo que yo Empezar a hacer un menú para los dos A partir de ahora No hay ningún problema En hacer una porción extra Ok, aquí vemos lo de las porciones Bla, 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 bla Que si vamos a tener un invitado Bla, 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 bla Muchas gracias Que donde se va Donde se va a quedar a dormir Y todo ese desmadre Ahorita vamos a empezar esto Dice Eh, ya no hago ese tipo de cosas O sea, de toquetearla Y todo eso, ¿no? Dice Uralmin Desafío a un duelo a muerte Con cuchillos Ha dicho ¿Duelo a muerte con cuchillos? Ja, 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 ja Muchas gracias A César Lara Por compartir el directo Muchas gracias hermanito Ara, ara Sayonara Ara, ara Sayonara Dice Hay que ver Eh Lo que dice Sylvie Es muy tierna Ok Vamos a ver Porque no leímos realmente nada Me voy a ir rápido en esto Porque es lo de cajón Es lo que siempre nos dicen ¡Duelo a muerte con cuchillos! ¡Duelo a muerte con cuchillos! Ja, ja, ja Pero aún así voy a leer rápido Para irnos un poquito rapidito Y todo ese desmadre Ok Buenos días amo A ver ¿Cómo va el estado? Ok Confianza tiene 6 Amistad tiene 1 Así que vamos a seguir conversando con ella Observo las cicatrices de Sylvie Estas cicatrices son cuando Me echaron productos químicos corrosivos Preferiría no recordarlo Ok No me gustan las cosas dolorosas Pero No pienso desobedecer nada De lo que amo quiera que haga Así que No es que tenga nada Que le disguste Bueno realmente no Dice yo creo que van a Pelear con cuchillos Ja, 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 ja Muchas gracias a La coca de piña Por esas ricas compartidas Muchas, muchas gracias hermanito Puedes ver que su cuerpo corto y delgado Por encima de su trapo Tiene un impresionante pelo plateado Y unos ojos tranquilos ¿Hay algún problema? Obviamente no, pequeña Sylvie Oye, no ibas a tener el disfraz de ¿Quieren que me ponga el disfraz de Pikachu? ¿Tú tienes la 3.0 de Nekor? Sí, pero no puedo jugarla Por motivos de derechos de autor Porque sí, por ahí hay un contrato Extraño que tiene Nekor, así que No puedo ni mostrar el juego Así que hasta que salga la 3.5 Y la tenga en mis manos, pues bueno Ya van a todos a poder Jugarla, obviamente ¿Quieren que me ponga el disfraz de Pikachu? Pongan todos en el chat En el chat de Facebook Pongan todos No sé Pongan ¡Sylvie Pikachu! Y me pongo este Pues bueno, el disfraz de Pikachu Me pongo el disfraz de Pikachu Siempre no tiene nada que hacer Y se queda sentada Ok, va a seguir conversando ¿Pasa algo? Sus ojos se encontraron con los míos Cuando la miré Hay heridas de color rojo vivo En todo su pálido cuerpo Estas cicatrices Son de hace mucho tiempo Así que no duelen mucho Ok, esto nos empieza a decir Exactamente lo mismo, ¿no? Sí ¡Silkachu ponen! Ok, me voy a poner ahorita El disfraz de Pikachu Es que hace un chingo de calor Voy a tener que apagar este Mi lámpara Ahí está La voy a tener que apagar Porque hace muchísimo calor Hace mucho calor Así que déjenme ponerme El disfraz de Pikachu Y pues por ahí Si tienen la amabilidad Pues bueno, manden por ahí Unas estrellitas Porque Kownil se va a asar Con un disfraz de Pikachu Kownil se va a asar Con un disfraz de Pikachu Pues bueno, por lo menos Que valga la pena, ¿no? Ok, déjenme ponerme El disfraz El disfraz de Pikachu Ok, déjenme Acomodarlo Ahí está Está todo sucio de abajo No sé de qué chingados Está sucio Está como que de No, no es tierra esta cosa Como si le hubiera caído Tinta, no sé Voy a tener que lavarlo ¡Ah! Ahí está, ponte Ahí está, perfecto Ahí está ¡Ah! Por Dios Me voy a asar Me voy a asar ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Ah! No latino ¡Ah! Muy complicado es esto Ahí está Perfecto Me voy a asar Por ustedes, chicos Me voy a asar Así que Si son tan amables De mandar unas ricas estrellitas O si están en YouTube Pues bueno Mandar un super chat Si están viendo esto En diferido En mi canal Como estreno ¡Mierda! ¿Cómo va esta cosa? Aquí está ¡Ah! ¡Eche calor! ¡Uh! ¡Uh! No antojes ¡Cowling! Ahí está ¡Ah! Por Dios Aquí me voy a asar Me voy a asar completamente ¡Pica, pica! ¡Pica, pica! Muchas gracias A Alberto Por seguir la página También a Ariel Muchas, muchas gracias A la madre Hace mucho calor Recuerden, chicos Compartir el directo En grupos Acerca de Teaching Feeling En grupos Acerca de novelas visuales Y demás Se los agradecería bastante ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Ja, ja, ja! Con pilas ¡Ja, ja, ja! Hace mucho calor, chicos Estoy sudando Estoy Estoy sudando Ok, continuemos Después de mirar Con más cuidado Las heridas no parecen Estar en estado crudo Blah, blah, blah Ok, el mismo Hace rato Vamos a ver el estado Ok, tenemos doce de confianza Tenemos doce de confianza La amistad ¿Cómo sube? La amistad sube acariciándola Ella parece confundida A ver En teoría sí, ¿no? Ya es de noche Debería preparar Para ir a la cama Buenas noches Buenas noches Hermosa Silvi Dice Dame tres conil Asados Y una coca de tres litros Por cierto Para los que no saben Yo trabajé taquero Por tres años Trabajé en una taquería Por tres años Cuando iba yo en la preparatoria Tendría yo como Quince Diecis Como dieciséis años Hasta los Dieciséis Todos los dieciséis Diecisiete Dieciséis Hasta los dieciocho años Más o menos Yo dejé de De ser taquero Buenos días amo Ok, a ver Estado Sí Acariciándola Sube la amistad Y La confianza Sube pues bueno Conversando Vamos a empezar a conversar Más con ella Viejo sabroso Por aquí dicen Ojalá se pudiera subir La amistad Así en la vida real Platican Pues sí, no Se sube la amistad Platican Ah no Imagínate Acercas a una chica Y le tocas la cabeza Más uno de amistad Conversación No soy muy buena en eso No parece que tenga Intención de contener Una conversación Ok Iglesia de vida Llevabas hasta ahora Cuando estaba en mi interior Amo Me azotaba a diario Entre otras cosas Ok No tengo parientes Así que antes de que me Acogiera mi anterior Amo Estaba en un centro No tengo especialmente Nada de que hablar Ok No hay algo que podamos Hablar Perfecto Ok Vamos rápido Vamos rápido No hay ninguna reacción En particular Perfecto ¿Tienes algún sentido ¿Tiene algún sentido Hacer eso? No No tiene ningún sentido Silvi A ver He estado Ok 4, 15 Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ok Conversar Observo las cicatrices De Silvi Estas cicatrices Son cuando me echaron Productos químicos corrosivos Prefería no responderlo Ok Perfecto Y se va a morir Pikachu asado Exactamente Traje de Pikachu Más 15 de defensa Lo bueno que mi virginidad Ya no sube Porque estoy casado Así que Se la pelé No me gusta las cosas dolorosas Pero No pienso desobedecer Nada de lo que Amo Quiera que haga Así que no es que tenga Nada que le disguste Blablabla Ok Lo mismo de siempre ¿No? Amo ¿Hay algo que pueda ayudar? Pregunta Silvi Con voz tímida Mientras me preparaba Para dormir Como Slava No puedo quedarme Mirando como trabaja En la casa Puede que le preocupa Que le eche Si no hace nada Ok Obviamente vamos a dejarle Las Pues bueno Las tareas más Cauril Esta es la traducción De Nekor No No me acuerdo Quien es el traductor Pero trabaja con Que mamada En Twitter Que el fue Creo que Que mamada Fue el que corrigió Si no mal me equivoco Corrigió alguna de las imágenes Eh Pica sabroso Dice Luis Acabo de entrar Y lo primero que pasa Es que Ya están antojando ¿Quién es Fabián López? Te mando un fuerte abrazo Hermanito Ok Vamos a ponerle Pues bueno Que se haga algo ¿No? Si lo entiendo Limpiaré y labré los platos Haré lo mejor que pueda Oh Nosotros vamos a Silvi Que bonita Silvi Buenos días Ok Vamos a ver Ok Tiene 17 de confianza Y de amistad 4 Dice Vivió con Silvi Durante 5 días Tengo todavía 10 días 10 días Para subir 50 A esto O sea Va a estar imposible Va a estar imposible Ok Vamos a Conversar con Silvi Silvi tiene la mirada perdida ¿Hay algún problema? Parece que mi mirada Eh Ok Mi mirada la molestaron Me ha acostumbrado el dolor Comparado con la primera vez Obviamente Oh No vas a hacer nada Ok Ya nos empieza a tirar nuevos textos Dice Connie ¿Qué pasaría? Ay Ya no leí el comentario ¿Qué pasaría? ¿O qué necesitamos? Para que tu esposa se maquille como Silvi Y tú del dog Que va a ser imposible A mi esposa no le gusta nada Nada el cosplay Ni nada parecido Así que Va a ser imposible Primero Silvi Luego Connie le antoja Chale Mi día va fabuloso O sea Connie Igual un abrazo Un abrazo Un abrazo hermanito Que gust Que gustazo tenerte por acá Dice Rayos A seguir esperando La traducción en el core Va a salir ya muy pronto Pero no con esta versión Sino con la 3.5 Oficial Porque cuando salga en japonés Va a salir en español Así que Espérenlo chicos Espérenlo chicos Dice Connie Dice Connie Próximamente En OnlyFan Exactamente Haciendo coste Imagínense Connie Haciendo OnlyFan Todo un día Habla con ella Y otro día Acaríciala Así Así que vale Ok Entonces El día de hoy Vamos a estar Caliciándola Nada más Oye Cory Si te ha pasado Que tienes una novia Con tu hermana gemela Y que te confunde Y besas a su perro What Como que besas a su perro Dice Oh caray Anda con el Con el señor eléctrico Muy eléctrico Ok Si tienes alguna orden Para mi Haré lo que pueda Ok Vamos a acariciarla ahora Me estás acariciando la cabeza Acariciar mi cabeza No la entiendo Puedo sentir su suave pelo En mi mano Ok Perfecto Dice ya de noche Debería preparar para ir a la cama Buenas noches Buenas noches Silvi A chinga Ok Dice Haga lo que quiera amo Soy una esclava después de todo Oh Por lo menos no está enojada Como en el primer episodio Que estaba siempre enojada No tengo expresión Lo siento No cambiaré las expresiones faciales Se ha convertido en un hábito Las comidas que prepara el amo Siempre se ven tan bien Apuesto a que sí En comparación que Solamente comía pan y agua Habría sido mejor Si no tuviera alma O Aceptaré lo que sea Que el amo Quiera ser Sé que no puede resistirme Ok No harás cosas Como las que hizo mi interior Amo Ok Ya me están lanzando Nuevos Nuevas Nuevas conversaciones Fabuloso video Me saludas por favor Saludo para Ariel Almeida Saludos hermanito Te mando un fuerte abrazo Y pues bueno Espero que estés disfrutando Este extraño directo Chicos Compartan el directo Somos simplemente 39 personas Somos 39 personas Compartan el directo En grupos Acerca de Teacher Feeling Acerca de Novelas visuales Eso ayudaría muchísimo Para que más gente Conozca Pues bueno Estos extraños directos Que hago de novelas visuales Jugando juegos japoneses Jugando por supuesto Call of Duty Mobile Que es una de las cosas Que más me gusta Así que chicos A la madre Estoy sudando Como maldito puerco Por Dios Y se me duela el cuello Por andar viendo El streaming Jugando con Ok Miguel Rosero No 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 te lastimes No te lastimes hermano No puedo hacer Ningún trabajo pesado Así que ser golpeada Y gritar era mi deber What Que pedo Desde la noche Debería preparar Para irme a la cama Ok buena noche Buenas noches Sylvie Cory necesita comer Necesita comer Así que Si ustedes lo desean Y quieren que Connie coma Y por supuesto También las lolis Que viven en mi sótano Que ni tengo sótano Pero supongamos Que tengo sótano Pueden mandar Unas muy buenas estrellitas Buenos días amo Ok He estado Ok Confianza Ya subió a 29 Ya vamos poco a poco Vamos poco a poco Vamos poco a poco Así que Vamos a acariciar ahora Sylvie todo este día Tiene una expresión extraña En la cara Ok Continuar ¿Tiene algún sentido hacer esto? No No tiene ningún sentido Sylvie No creo que pueda reaccionar De forma entretenida Con esto Si esto es lo que amo Quiere hacer Por favor Haz lo que quieras Muchísimas gracias Ariel Almeida Por ese rica Compartido Te lo agradezco Mucho hermanito Mucho muchas Muchas gracias Eh Ya te pagaron Para que le tires Más cajas De anime Al god No Me pagan El día ¿Cuándo me pagan? Ay Déjenme arremangar esto Porque estoy Hasta sudando De los brazos Estoy goteando De sudor Es que no se ve Vean Ah Ah Ni se ve Pero estoy Estoy goteando De sudor Pero yo creo Que el viernesitos Compramos Compramos unas 7 8 9 10 11 12 13 14 Unas 14 Unas 14 cajitas Unas 14 cajitas ¿Qué les parece? Unas 14 cajitas El día viernes Si esto es lo que el amo Quiere hacer Por favor Haz lo que quieras ¿Esto es divertido? No Silvi El ochinche Se divierte más ¿Acarliza mi cabeza? ¿Se siente bien? Si, 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 si Yo no entiendo ¿Nadie entiende Silvi? Un fluidos corporales Literalmente Agua de chico Gamer Catastro de cajas Ese Conil ¿Qué? Conil bien humilde Dice Tienes que hacer Un día de confianza Y otro día de amistad Y luego confianza Y así Si, es lo que estoy haciendo De noche Debería preparar la cama Ok, buenas noches Buenas noches Ok, buenos días Vamos a conversar ahora Silvi tiene la mirada perdida Es que antes Simplemente con acariciarla En las versiones anteriores Pues bueno Ya pasabas el juego Pero no Aquí Ya tienes que acariciarla Y platicar con ella Hay algún problema Parece que mi mirada La molestaron Me he acostumbrado al dolor Comparado con la primera vez Muchas gracias A Juan Zulca Por ese like No vas a hacer nada ¿Hacer qué Silvi? ¿Hacer qué Silvi? Muchas gracias A 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 Por ese Rica Compartida Muchas gracias Hermito Te lo agradezco Bastante Muchas gracias Hermano Se está quebrando el calor Y tú Encendiendome Jajajajajaja ¿Cuál es la edad de Silvi? Se me olvidó Oficialmente Silvi tiene 18 años ¿Por qué? Porque lo puso en el blog El creador Este Rica Publicó Pero Dijo que está A la interpretación De cada persona Cada persona Le puede dar la edad Que quiera Pero oficialmente Tiene 18 años Capitán Y Gacho Necesita agua Estoy tomándome Un refresquito Y me queda un chorrito Me queda un chorrito Para todo el stream Y hace mucho calor Muchísimo calor Si tienes alguna orden Para mí Haré lo que pueda Haga lo que quiera Amo Soy una esclava Después de todo No tengo expresión Lo siento No que veré La expresión facial Se ha convertido En un hábito Ok, perfecto Ya se me voy a dormir Blablabla Buenas noches Ok, blablabla Cuando se leí Mi habitación esta mañana Vi a Silvi mirando Por la ventana Buenos días, amo ¿No vas a trabajar hoy? En vez de eso ¿Vas a salir de compras Esta mañana? Sí, por favor Tenga cuidado Ahora que lo pienso Silvi no ha salido Ni una sola vez Desde que llegamos aquí Ok, salir con Silvi Vamos a salir con Silvi ¡Ah! Picha calor Ya hace calor Por la sudadera Es un traje completo Es un traje completo De Pikachu Vean Hasta tiene colita Déjenme enseñarles ¡Ah! Maldito calor Tiene colita Vean Tiene colita Ahí ¿Dónde está la colita? ¡Ah! La colita ¿Dónde está la colita? Ahí está la colita Tiene colita Tiene ¡Me doy unas nalgadas! Esa ni Ni las putistreamers Hacen eso ¡Ay! Déjenme sacar mi teléfono ¡Tacos de Nigachu! ¡Tacos! Por acá ponen Ah, son chicos de calor Espérenme ¡Eche calor! ¿Qué hace? ¡Mmm! ¡Esa cola! ¡Uf! ¡Nigachu antoja! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, por Dios! ¡Hace muchísimo calor, chicos! Así que recuerden porque Corin está asándose Si está en su disposición Pueden dejar una reacción Un me encanta Un like O por lo menos un menrisa Y si está en sus proximidades También pueden mandar unas ricas estrellitas Porque Gauri se está quemando aquí Con un maldito traje de Pikachu Con hace un chingo de calor Arriesgando el físico Arriesgando el físico Para que vean a Nigachu Y también pueden compartir este directo En grupos de Teach, Feeding De novelas visuales, de juegos ricolinos Pues bueno, para que más que te conozca El contenido ricolino de Nigachu Que era de Kauri Voy a ir también Lo entiendo No puedo llevar muchas cosas pesadas Pero te acompañaré Ok, perfecto Ok, sírveme, sigue en silencio Ella parece estar tranquila al principio Pero sus ojos van de izquierda a derecha De forma nerviosa No parece que esté acostumbrada a estar en la ciudad Ok, vamos a tomar la ruta alternativa Para comprarle el traje con esta Aurelia Dice, cambio de velocidad Cuando cambien Ok, esto lo mismo de siempre Lo mismo de siempre Lo mismo de siempre Ok, vamos a comprar el traje nuevo Vamos rápido Porque todo esto ya lo vimos en el episodio pasado Ok, esto es muy hermosa en él Perfecto Ok, quiero ver cuánto subió A ver ¡Ya he estado! Ok, amistad tiene 21 Y confianza tiene 36 Y apenas vamos en el maldito día 10 En el maldito día 10 Vamos a estar acariciándola Amo Esto es lo que llama bondad Es un sentimiento que no puedo expresar con palabras Dice Yo tengo manía de tener chamarra A pesar de que haga un calor en frenar Así que no me da el efecto A darle Super Sonic Speed No me desagrada Es Muchas gracias Apropiado La puta madre Ya tocaron por acá ¿Es de la versión más actual? Sí, la versión más actual Aquí es la 3.0.22 Llenas noches ¿Debería preparar para ir a la cama? Por supuesto, Silvi Buenas noches Buenas noches Mi querida Silvi Ok, buenos días A ver, ¿cómo vamos? Ok, 26 y 36 Salir A comer con Silvi ¿Qué nos da? A ver A ver Vamos a ver qué nos da Dice Madre Yo me derrito Bien machin Sí, la neta que sí Muchas gracias a Pablo Pérez Por compartir el stream Mucho, muchas, muchas gracias hermanito Te lo agradezco bastante Ok Vamos a descansar en la plaza primero Ok Silvi se queda sin decir nada Eh Mientras El silencio continúa Silvi parece estar algo incómoda Ok Vamos a tomar la ruta principal Ok Que eso es lo de la comida No Eso realmente tampoco No hay mucho de más Ok, recuerdo que Dice Ojando el menú Un sandwich para mí Silvi observa La atiende curiosamente Y su mirada se detiene En los pancakes Ok Aquí quiere pancakes Aquí vamos a darle pancakes Ok Bla, bla, bla Le gustan los pancakes Estuvo muy delicioso Bla, 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 bla Ok Estado Santa madre de Dios 33 con 36 Esto va a estar complicado Esto va a estar complicado ¿Dónde la puedes cargar? Puedes buscar en Twitter A un chico que se llama Que mamada Y ahí están los enlaces Dice Papi Saludos Saludos A A A A A A A A FM Que diga Volviste a pensar Desde cero Cobrir Como si nada Hubiera pasado Exactamente No Se me acabó Mi Mi refresquito Y yo aquí Muriéndome de calor Cobrir Como dijiste Si se controla Lo de esta pandemia Y si haces una reunión Eh ¿Tú harías los tacos O qué? Ja, ja, ja Eh Estaría chido, ¿no? Como les digo Yo fui taquero Por tres años Gracias, copa Y me falta poco Eh Este mayo Ya por fin empiezo Mi tiempo de éxito Y de universidad Ah, que chingona Muchas felicidades Eres David Conil Te falta fe Ja, 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 ja Ok Eh ¿Qué toca? Acariciar o conversar Ok, vamos a conversar con ella Silvia se ha mirado por la ventana Que se está recordando Eh De la salida Nuestras miradas se cruzan Pero Silvia Nos dice No, 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 no Ok El armo es médico, ¿verdad? Solo un humilde médico del pueblo ¿Hay alguna diferencia? No sé Dímelo tú Ja, ja El amo es amable probablemente Llenas noches debería preparar para ir a la cama Perfecto Buenas noches Buenas noches Mi querida Silvia Dice ¿Sabes hacer carnita A Santa Cobril? Eh No Yo sé hacer tacos 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 de longaniza De suadero De tripa De cabeza De esos Me congelo en mi casa Que hace un chido de calor No la mates, porfa Es lo que trato de hacer No matarla Pero se resiste Se resiste Ok Tendré otra oportunidad Para acompañarla Cuando vaya de compras Ok Vamos a acariciarla Ok Continuar Perfecto A ver Tenemos estado Treinta y cinco Y cuarenta y uno Treinta y cinco Y cuarenta y uno Dejen de apuntarlo A ver Treinta y cinco Y cuarenta y uno Tenemos treinta y cinco Y cuarenta y uno Porque quiero salir con ella Salir A ver si te acabo ya de nuevo Si Ok Vamos a entrar a la cafetería Nuevamente Vamos a comer algo ligero En la cafetería Ok Entramos en la cafetería Bla 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 Ok Lo mismo de siempre Vamos a comprarle Una tarta de frutas Después de rato Llega la comida Que hemos pedido El pastel de frutas Lo he visto antes Pero es la primera vez Que veo Bueno Uno como este Está bien que coma esto Entonces Gracias por la comida Es suave La fresa es dulce Y ácida Es muy delicioso Dice Dice Siento No poder estar En el evento No te preocupes David Dice Conil Esta es Ay se me perdió el comentario Pero deja Cogerme A mi A mi Cuay Lo siento El deber Llama Ok no te preocupes Ay por dios Somos 42 Pero que paso chicos En el stream pasado Éramos 100 personas Ahorita simplemente Somos 40 y tantos Gracias por la comida Estaba delicioso Muchas gracias Perfecto A ver Quiero ver cuando subió Ok vamos a la plaza Ir a casa Ok vamos a hablar con ella Estas Estresado por el trabajo Murmur Sirve con timidez Sirve Mira alrededor De la plaza del pueblo No puedo leer Esa expresión Poco a poco La luz Comienza A menguar Ok perfecto Vamos directamente Pero fui al hastío Conil Muchas 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 gracias Ando modo sexo Por acá ponen Jajajaja Modo sexo Ok a ver Vamos a ver Estado A ver Al salir con Silvi Nos dio 5 Porque tenemos Teníamos 35 41 Y ahorita tenemos 40 41 40 41 Ok A ver Conversar Nunca ha salido Antes Estaba feliz Creo Ok perfecto Terminamos esta noche A ver Estado 40 42 Ok platicar con ella Nos va a dar confianza Y amistad salir con ella A ver Estado Mierda Día 13 Y no tenemos lo suficiente No tenemos lo suficiente Estamos Muchas gracias Te mando un fuerte abrazo Hermanito ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues nada Vamos a seguir platicando con ella ¿Por qué ¿Por qué me acepto amo? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Estoy agradecida de que el amo me haya acogido Pero la forma en la que he estado viviendo aquí también da miedo Ok ¿Por qué le da miedo? No quiero otro bad end No quiero otro ending malo Realmente no A mi esposa le gusta como me veo con Con mi disfraz de Pikachu Va a estar complicado Ok Vamos a salir con ella Vamos a salir con ella Entra a la cafetería obviamente Ok ¿Verdad? Vamos a comprar el Pancakes ahora Ok Perfecto Vamos a hablar con ella Eh Se me queda quieta No sé qué tanto Dice Mientras existencia Continúa Si me parece estar algo incómoda Poco a poco La luz La 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 Ok Perfecto A ver Quiero ver ¿Cuánto nos acaba de dar ahorita? Estado Ok Salir con Silve Nos da Nos da 5 Ok Estamos en el día 13 Ok Vamos a hablar con Silve Es mejor si no tuviera alma Blablabla Ok Vamos a conversar con Silve Ok Me gustan las cosas dulces Aunque no he podido comer mucha hasta ahora Ok Conversamos con ella El amo no conoce a mucha gente Aparte De cuando trabaja Ok No entendí eso No llamará la atención Si sales conmigo Por supuesto que no Ok Vamos a salir otra vez con Silve Creo que si Vamos a poder Creo que si Vamos a poder Vamos a poder a sacar El final Bueno ¿Te parece bien que te acompañe de nuevo? Por supuesto Silve Te acompáñame cuando quieras Hemos llegado a la ciudad Pero ¿A dónde deberíamos ir ahora? Vamos Obviamente Entro a la cafetería otra vez A ver ¿Cuánto necesito de estadísticas? ¿Cuánto necesito de estadísticas? Los 12.50 Bienvenido a Para 2 No es así Ok La empleada Rigorada nos indica Dónde nos asentamos Estamos en video Sigue reglas Facebook Creo que haré una regla Sin coherencia Para banearlos ahora Exactamente Facebook También está bien raro Ok Tenemos nuestra comida Fue una comida Bastante ligera Así que me pregunto Si Silve Quiere postre Ok Vamos a darle Tarta de frutas Ahora Ok Que coma nuestra pequeña Silve Ok Vamos a hablar Ok Regresamos a casa A ver Estado Ok Tenemos 49 49 y 49 Estamos en el día 14 Que podemos hacer Estamos 49 49 Es 50 y 50 Tiene que ver 50 y 50 Tiene que ver 50 y 50 Tiene que ver 50 y 50 Así es Ok 50 y 50 Entonces si A ver Vamos a conversar con Silve Y la acariciamos una vez A ver En teoría En teoría Tenemos 50 y 50 ¿No? Ok Tenemos 50 y 50 Tenemos 50 y 50 Vamos a subirle Un poquito más Comprenle ropa nueva Si tiene ropa nueva Ay que peche calor Recuerden chicos Que por ver a Cody Sufrí Pueden dejar Una super reacción Dejar un corazoncito Un me encanta Un me importa Un me enriza O simplemente dejar un like Eso ayuda bastante A los directos Y también Si pueden Pueden compartir Este directo En grupos De teaching feeling De novelas visuales De juegos ricolinos Lo pueden hacer chicos Eso también me ayuda Un chinga madral Y también Si están entre sus posibilidades Y quieren ver Más a Conil Diariamente transmitiendo Pueden mandar Unas ricas estrellitas Unas ricas estrellitas Como ya los mandaron Pues bueno Varios chicos Que se los agradezco Bastante 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 De corazon chicos De verdad Muchas 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 gracias A todos los que han donado Y muchas gracias Por ellos Y por todos ustedes Que siempre están apoyando Vamos a seguir trayendo Streams diarios Que por cierto Mañana no va a haber stream Porque voy a salir Con mi querida esposa Así que bueno Así que vamos chicos Ok Vamos a conversar con Sylvie Sylvie está mirando Por la ventana Aquí está recordando El día que salimos Nuestra vida se cruza Pero Sylvie no dice nada Ok Vamos otra vez El amor médico ¿Verdad? Solo un humilde Médico de pueblo ¿Hay alguna diferencia? No Ok Vamos a salir con ella Por última vez ¿Te parece que te comas ya de nuevo? Sí Sylvie Dice Jaja Nos vamos a quedar sin cómines ¡No! No con este pinche calor Sí se van a quedar sin cómines Ok Perfecto Es la comida Bienvenidos Bla 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 Aquí no hay nada nuevo Aquí no hay nada nuevo Ok Vamos a pedirle Un rico pancake Ok Ok perfecto Hola Cody ¿Qué onda Andrés Silva? Saludos Un fuerte abrazo hermanito Ok Volvemos a la plaza Ok vamos a hablar con ella No puedo leer esa expresión Ok Ok perfecto En teoría tenemos 55 En teoría tenemos 55 Sí 55 y 53 Y simplemente vamos a poder conversar una vez con ella Una vez con ella Conversamos con ella El amo es amable probablemente Ok Tenemos 55 y 55 No sé si nos dan No aquí está Saludos a Jarget Flores Bienvenido Conil al horno Conil en sus jugos Sería mejor No Vamos que no se muera Tenemos 55 y 55 Tenemos 55 y 55 No 55 y 56 ¿Verdad? Si tenemos 55 y 56 O 55 Y 57 No lo sé Ok Al despertar El cutes de Sylvie Tenía un aspecto terrible Parece que está enferma Lo siento Parece que me he resfriado Coloca la mano en su frente Solo con tu cara puedo decir Que tiene mucha fiebre Ok 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 No se nos muere No se nos muere No se nos va a morir Si No se nos muere A tenerla con cuidado No se nos murió La coloco en la cama Y preparo algún medicamento Y comida fácil de digerir Amo No necesita hacer tanto por mi Puede ser solo un resfriado Pero su fiebre es bastante alta Más vale prevenir que lamentar Si Tal como había pensado El estado de Sylvie No mejoró Pero como Como que no mejoró Su cuerpo probablemente está débil Por la forma en que fue tratada Antes de venir aquí El frío suficientemente Para debilitar su cuerpo Con el estado en que se encuentra La última vez que me resfrié No duró tanto No puedo dejar Que se quede Con esa ropa sudada Así que se la cambié La voz ronca de Sylvie Era débil Y no era capaz De ocultar su dolor Y ansiedad Vamos Hago lo que puedo Pero Sylvie Sigue ardiendo de calor Lo siento Lo siento mucho Sylvie se disculpa Mientras duerme Parece que tuvo una pesadilla Le limpio la frente Le di un suave palmadita En la cabeza Parece que esto Liberó la tensión Acumulada En su pequeño ¡Sí! ¡Agué! Eso se merece Eso se merece un like Chicos Eso se merece un like Y por supuesto Si están tras sus posibilidades Unas ricas estrellitas Unas ricas estrellitas Eso se merece Chicos ¡Woo! Yo también Me cagué del susto No me acordaba Que pasara así ¡Ay por Dios! Muchas gracias A Carlos Choque Por confiar en mi Y dejar su like ¡Ay por Dios! Realmente me dio mucho miedo Me dio mucho miedo Me dio mucho miedo De que se muriera Sylvie ¡Woo! Vientos Muchas gracias A todos los que están dando Su super like Muchas gracias A Abraham Peña Hernández Por compartir el directo Muchas gracias A David A David Zapata Eh Eh Zapata perdón Por ese rico like A Carlos Choque Por ese Este like Eh A Josué Rodríguez Por ese like A Mauricio Aguirre También por el like A Patricio Oliver Patricio Patricio ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eh Uh Yad Arigato Yad Y chinis ¡Sí! Muchas gracias Por mandar esas ricas 30 estrellitas Envía estrellitas Por primera vez Muchas gracias Patricio Olivera Rojas Te mando un fuerte abrazo hermanito Muchas, 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 muchas jodidas Thank you Por mandar esas 30 estrellas Te lo agradezco hermano Te mando un fuerte besazo Muchas gracias por confiar en mí Muchas gracias chicos Muchas gracias A Anto Benimaru Por ese super like A Ramiro Por el follow A Ángel Galán Por ese like A José Pedro Coronel Por ese like A Mauricio Aguirre Por ese like A José Rodríguez Eh Valenzuela Por ese like Muchas gracias chicos Se los agradezco Muchas, 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 muchas Muchas, muchas gracias Con esas 30 estrellas Ahora Kauni tiene para El Chesquito Exactamente Muchas gracias No de verdad Muchas gracias chicos Muchas, muchas, muchas Thank you Por todo su apoyo Hoy es noche de Set Soko ¿Cómo es esa canción? Yo no me acuerdo Alguna vez la escuché No soy muy Adepto 87 estrellas El día de hoy Muchas gracias chicos Muchas, muchas Thank you Dice Buenos días Ya me siento mucho mejor Ok A partir de aquí Ya empieza la ruta Realmente Donde tenemos que darle Amor a Silvi Tenemos que ayudarla Tenemos que cuidarla ¿Por qué? Porque como les digo Es la versión Eh Bueno Es la ruta Amor de padre ¿Por qué? Porque nosotros vamos a amar A Silvi Como nuestra hija Eh Coloco mano en la frente de Silvi Pensa que la fiebre Le ha bajado Siento las molestias Que he causado Me siento como si pudiera Ayudar con las tareas domésticas De nuevo Ahora estoy bien Muchas gracias Alberto Hernández Por esa rica compartida Te lo agradezco mucho hermanito Alcanzamos Eh La marca de ayer ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De cuál? La marca de ayer De estrellitas Está complicado Porque ese día Donaron mil setecientas Y tantas ¿No? Estrellitas En tan solamente Un día Tan solamente un día Ahora A antojar Para que dicen Ok Perfecto No sé si Ya podemos ir con Aurelia Comprarle más ropa Es lo que no recuerdo Eh Compartir a tus libros Hace unos seguros Muchas gracias Amto Eh Venim Eh Venimaru Muchas gracias Por compartir Es directo Te lo agradezco mucho hermanito Dale abrazos Y besos cariñosos Así se cura todo mal Exactamente Ok No sé si ya podemos ir Con Aurelia A comprarle nueva ropita Porque quiero vestir A A mi querida Silvi Ok Descansar en la plaza Hablar Dice Silvi Mira Mira alrededor De la plaza del pueblo Se expresiona Es algo más tranquila Que antes Ok Entra a la cafetería No No quiero entrar a la cafetería Parece un poco Menos Eh Ok Menos tranquila Que cuando está en casa Pero no parece Que le duela demasiado Todavía no podemos Comprarle ropa Según yo Si ¿No? Según yo Si Aunque a Silvi Mira De vez en cuando Alrededor Intenta No destacar Parece que a Silvi Intenta evitar El contacto visual Con la gente Del pueblo Eh ¿Qué pasa? Ok Todavía no podemos Ir con ella Sana Sana Corita de rana Por acá ponen Es un poco tarde Pero vamos a comer Ok La cafetería Blablabla Bienvenido Para dos no es así La empleada irregular Blablabla Muchas gracias A Tonatiuh Muchas gracias por el follow Hermanito Te mando un fuerte abrazo También a Alexis Alejandro Por ese super light Te lo agradezco También hermanito Muchas gracias Fue una comida Bastante ligera Así que me pregunto Si Silvi Quiere postre Ok Todavía no nos da Los demás postres Así que no Vamos normal Después de un rato Llegar a la comida Que hemos pedido El paseo de fruta Se ve sabroso Entonces gracias Por la comida Ok Es lo mismo de siempre Tampoco no hay nada Muy interesante Aparece la cocainómana Hay que esperar Para ir a la tienda Es que ya no me acuerdo Si la última vez Que lo jugué Fue la versión Fue la versión 2.1 O sea La 2.1 Punto 2 No recuerdo Hola Hola Eh Alex Junior Saludos hermanito Te mando un fuerte abrazo Ya sonríe Es un amor Oh Por supuesto Es nuestra pequeña Silvi Nuestra pequeña hija Oh Ok Vamos a conversar Con ella Por eso es que Está pensando Profundamente en algo Perfecto Hoy desde la noche Debería prepararnos Para ir a la cama Buenas noches Buenas noches Yo jugué la 2.5 Y hasta ahí me quedé Yo jugué desde la Desde la 1.2 O 1.3 O sea Desde hace muchísimos años Por ahí del 2017 Que la empecé Que jugué la 1.2 De ahí me pasé a la 1.5 Después a la 1.8 Después a la 2 Y a la 2.5 Y hasta ahí me quedé Saludos para Alex Alejandro Saludos hermanito En la descripción Aparece Coth también Ja 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 Si Es que no existe El de teacher feeling Así que dije Bueno Le pongo el de Coth Ya chique su madre Buenos días amo Ok vamos a conversar Con Sylvie Amo pasa algo Su todo es mucho más Suave que antes Aunque el resfriado No debería ser nada Comparado con el dolor Cuando dormía Solo me sentía Tan importante O sea Le dimos la importancia Que se sintiera Amada a Sylvie Pero como el amo Estaba allí Pude relajarme un poco Bueno Por lo menos Ya no se nos murió El amo es amable Probablemente Oh Ok Vamos a guardar Por si acaso Ok guardamos Memorias A ver Según aquí Las memorias Son diferentes ¿No? Condición Bueno Esto es acerca De la lujuria Todo eso Ropa de enfermera Oh ok No Pero esto es para La lujuria Y todo eso Y supuestamente Sylvie no tiene nada De esto No tiene nada De lujuria Ahí está Porque si nos metemos En estado Pues bueno Simplemente Tiene amistad Y confianza Ok Armario No Armario No Si no tenemos Nada en el armario Ok Atrás Seamos conversando Con ella Ay Pinchicalor ¿Qué hace? Hace un chico de calor Muchas gracias chicos Ya somos 53 personas Viendo el directo Se los agradezco Bastante Muchas 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 ¿Por qué se van a jugar Cold? Hoy creo que No jalo ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí Es igual Tengo que estudiar Para exámenes De programación Que ni entiendo ¿Qué? ¿De qué va a ser Más o menos Tu examen? ¿Cómo se espera De un médico? Muchas gracias A los cuidados Del abo Me siento mucho mejor Ahora Ay no Voy a tener Que tomar agua Directamente Desde aquí Yo serviré Pero me van a antojar Tanto el cuerpo Como la mente ¿Ok? He caído enfermo Algunas veces En el pasado Recibí medicamentos Y descanso Pero mi tratamiento Después de recuperarme Fue peor De lo habitual ¿What? Debería tener cuidado De no enfermarme No quiero causarle Ningún problema Amo Amo No me abandonarías ¿Verdad? Por supuesto que no Silvi Lo siento por favor Olvida lo que acabo de decir Ya en la noche Debería ir a la cama Ok perfecto Buenos días Buenos días amo ¿Por qué el amo Es tan amable? ¿Le estoy siendo útil Al amo? Si tratara de no De no hacer De felicidad O esperanza Soportar el dolor Y la tristeza Es un poco más fácil O Está como que pequeño La botella de agua No Y aquí tengo otra Aquí tengo otro Que de hecho Voy a abrir Voy a tomar De esta Porque creo que A esta le cayó algo No sé si le cayó Tierra O algo así Como que ya me dio asquito Así que Vamos a abrir esta Vamos a hacer El unboxing ¿Quieren ver el unboxing Del Del garrafón gamer? Ok vamos a poner La cámara grande Ahí está perfecto El unboxing Acá del garrafón Y vamos a hacer una review Ya había hecho Creo que anteriormente En youtube Un este Un unboxing de Aquí estamos Con el unboxing Del garrafón gamer Ahí está perfecto Le quitamos ahí La protección Tiene acá Su rosca Así que Vamos a abrirlo Vamos a checar Vamos a hacer La review La review De el agua Así que Vamos a tomar Un poquillo de agua Acá con el Garrafón gamer El garrafón gamer Aquí haciendo el unboxing El unboxing chicos 10 de 10 chicos 10 de 10 El agua gamer El agua de De loli gamer Es botella especial De loli gamer Así que si la quieren comprar Los enlaces Se encuentran aquí abajito En la descripción Simplemente cuesta Dos riñones Y una pierna No digan Donde conseguí Los riñones Ni la pierna Porque yo soy Completito Así que pues bueno Otro traquito Que delicioso Que deliciosa Es el agua chicos Que deliciosa Tomen agua chicos Tomen agua Para hidratarse Y más si tienen Un maldito traje De pikachu Y hace un culo De calor Listo El garrafón gamer El garrafón gamer Ahí está Me sirve Está caro Está caro Pero es agua De loli Guiño Guiño Ok Comenzamos Número de cosas Horribles ¿Verdad amo? Por supuesto que no ¿Está bien que confié En usted amo? Si ¿Qué debería hacer? No sé Recibiendo ropa ¿Cómo? Recibiendo ropa Como esta Siento como si olvidara Que soy una esclava Oh Pobre de nuestra hermosa Silvi Yo tengo agua Pero ¿A qué? Al revisarme Con los doctores Estaba cerca De la intoxicación Por exceso de agua Bueno Tampoco tienes que intoxicarte Con agua Porque si Eso es real Te puedes intoxicar Con agua Muchas gracias Ariel Silva Por ese rico Compartida Muchas gracias Ah no Por seguir la página Muchas gracias Por seguir la página Debería prepararme Para ir a la cama Ok A la madre Hace muchísimo calor Un evento Wow 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 No debería de ver eventos O solamente que sea Evento especial De la ruta de amor De padre ¿Será? ¿Será? Amo Amo No me hará nada terrible ¿Verdad? Antes de venir aquí Cada día era tan doloroso Por mucho que lloraría O riera No cambiaba el trato Que recibía No pude hacer nada más Que aceptarlo De haber estado triste Cada vez No habría sido capaz De soportarlo Pero eso Intenté no Por eso Intenté no pensar en nada Por eso pensé Que debería de llorar Cuando me sintiera triste O De sonreír Cuando me sienta feliz Porque por mucho Que esperara O por mucho que Maldijera mi desgracia Nunca ocurría Nada bueno Cuando llegué aquí Por primera vez El amo No me hizo Nada horrible Pensé que tal vez Era diferente A todo lo que Lo que he conocido Hasta ahora Pero Traté de evitar Evitar pensar en eso Si espero algo Y me trachina de nuevo No creo que pueda Soportarlo más ¡Wow! ¡Pobre Silvi! Aún así El amo Ha sido tan amable Y cálido Yo Ya no sé qué hacer Amo Yo Puedo Puedo confiar en usted ¿Verdad amo? No te traicionaré No te traicionaré Silvi Te tendré en el corazón Te cuidaré Porque eres como mi hija No te traicionaré Yo Me los creeré Esas palabras Me disculpo por haber actuado De forma poco sociable Y de ignorar La bondad del amo Hasta ahora Me esforzaré por ser útil amo Así que Cuando ría O cuando llora Por favor No me votes Por favor Sea siempre Mi amable amo Y luego Forcharon En teoría Sí ¿Verdad? Aquí Debería salir La escena De sexo De sexo Pero no ¿Por qué? Porque estamos jugando La versión La versión De amor La versión Que Silvi Pues bueno La amamos La amamos Con todo nuestro corazón Es delicioso Un tan delicioso Qué bonito Estamos jugando La ruta Amor de padre Donde no hay nada Gentai Muchas gracias Señor Reika Por haber creado El modo no Gentai Y dejarnos transmitir Un ratillo Buen día amo Ok vamos a Acariciar a Silvi Vamos a seguir Conversando con ella ¿No? Amos Es demasiado amable Conmigo Ok vamos a salir Creo que ya podemos Ir con Aurelia ¿No? Va a salir de nuevo Entonces permítame Acompañarle Ok llegamos a la ciudad Ok descansar en la plaza ¿Algo problema? Silve me Silve se gira En mi dirección Y nuestros ojos Se encuentran por encima De su hombro Ok vamos a hablar Silve alrededor De la plaza del pueblo Su expresión es algo Más tranquila Que antes Parecía un poco Un poco menos tranquila Que cuando está en casa Bla 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 ¿Qué tranza? ¿Todavía no se desbloquea? ¿Y con Aurelia? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Dice Kowney Necesito monetizar Chingada madre Exactamente ¿Quieren que a Kowney Le cierren el changarro? ¿Quieren a Kowney Que ya nunca haga transmisiones? Pues pongo la versión Hentai ¡Ay! Hace muchísimo calor Estoy sonando como Maldito puerco A ver Para que vean Para que vean Que es cierto Vean Ahí está ¡Ah! ¡Ah! Es que no se ve Casi no se ve Bueno Ahí está Tío Kowney ¿Has visto los cómics Que hace una chica De Facebook Llamada Alice Gallery Son muy buenos Y ahora está haciendo Una remasterización De todos los capítulos De la quinta Tal No Realmente no sabía ¡Ay! Piché calor Hace mucho 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 calor De verdad Hace bastantísimo calor Me estoy aquí asando Chicos ¡Uh! ¿O qué vamos a poner acá? Hace Un calor Horrible Se los juro ¡Ah! ¡Ay! ¡Dios mío! Mucho calor ¡Ey! ¡Muchas gracias A Luis Gustavo Diego! ¿Por qué ¿Por qué diablo No salió la notificación? No salió la notificación ¿What? ¿What the fuck? ¿Por qué no salió La notificación? No lo sé Pero muchas gracias A Luis Gustavo Diego Por mandar Esa 100 estrellitas Dice Buenas noches Coril Espero que tengas Una linda noche Muchas gracias Igualmente espero que tengas Una muy bonita y hermosa noche Muchísimas gracias A Luis Gustavo Diego Que no sé por qué Ninguna notificación Ninguna notificación No me lo notó aquí Pero sí me lo notó Este El mismo Oh sí 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 Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Gracias Te cayó Te cayó Agua de cobre Y la 30 dólares Ok Vamos a guardar Ok Guardamos acá Creo que A ver Ya es demasiado De la cama Ok Las lolis De cobre Son legales Por supuesto Todo por descargar Esa lolis Todo por descargar Lolis Buenos días Buenos días Mi querida Y vamos a Silvin Ok Vamos a Acariciarla No siento La desconfianza De ella Que sentía What Oh Y sí salió La de Jill Muchas gracias Jill Y Ichi Nisan Arigato Muchas gracias Jill De verdad A ver Comprueba Muchas gracias Por esas 200 estrellitas Muchas 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 gracias Hermanito Muchas 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 Thank you Te lo agradezco Bastante Por enviar Esas 200 estrellitas Estamos casi cerca De las 1000 estrellitas El día de hoy Para podernos Cortar la barba Y por supuesto Un poquito Del cabellito Así que Muchas gracias Por esa confianza De mandar Esas 200 estrellitas Que aún no sé Por qué No llegaron Las de Luis Bueno Sí llegaron Sí llegaron Porque hasta Contaron en el contador Vaya Pero No apareció Una alerta ¿Por qué? No lo sé Pero bueno Una estupidez de Facebook Pero bueno Muchas gracias De todos modos Ok Continuamos Muchas gracias A Joshua Daniel Osorio Por esa rica Compartida Muchas gracias Hermanito Conil Es masoquista Que se Deja el traje ¿Quién que me deje El traje? Me dejo el traje Chicos Me dejo el traje Aquí tengo el traje Aquí tengo el traje No sé la confianza De ella que sentía Antes Ok Vamos a salir Ahorita con Sylvie De alguna manera Parece que me he acostumbrado A esto Ok Continuamos Es bueno No una mala sensación Ok Parar Yo creo que Vamos a salir Con Sylvie Vamos a salir Con Sylvie Dice No Ya quítatela We No ya Estoy aquí Acalorándome Estoy acalorándome Chicos A ver Espérame Un pequeño segundo Chicos A ver Espérame Un segundo Chiquillos A ver Espérame Necesito checar Rápidamente Un correo Chicos Espérame Un segundo Espérame Un segundo Chiquillos Espérame Un segundito Chicos Un segundo Chiquillos Espérame Un segundo Chiquillos Espérame Un segundo Chiquillos Ahí está Esperen un segundo chicos Déjenme enviar un mensaje Bueno, contestar un mensaje Bueno, un correo De algo sumamente importante Ok, blablabla Ok, ya, listo Eh, dejé poner el chat otra vez Ahí está, perfecto Ok A seguir, iba a salir con Silvi Ah, sí, vamos a salir con Silvi y vamos a comer Yo creo, dice ¿Cómo es que Kouni subió video pero está aquí? La magia del hentai, bueno Publico videos, bueno Se publican videos Yo los pongo simplemente Eh, a la hora que quiero que se publique Nada más Que por cierto, sí Se publicó ahorita un video chicos Un video de un juego muy, muy, muy interesante Sobre, sobre música Sobre un juego rítmico Que de hecho, déjenme compartirlo What? ¡Ah, la madre! ¡Nyam! ¡Arigato! ¡Nyam! ¡Muchas gracias! Y ahora sí salió Ahora sí salió la alerta Muchas gracias a Luis Gustavo Diego Por estas 210 estrellitas Muchas, muchas gracias Te mando un fuerte abrazo Dice, te preces más estrellas Kouni Eres el guardián del hentai Espero llegues a tu meta de 10.000 estrellas Muchas, muchas gracias Y poco a poco, poco a poco Ya vamos casi cerca de la mitad de la meta Ya vamos 3.717 estrellas Así que chicos Se los agradezco bastante Muchas, muchas gracias Te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo Luis, muchas gracias por apoyar Estos deliciosos directillos Muchas gracias Ok, déjenme Porque, a ver Indie, Indie Post A ver, primero vamos a salir de aquí Ok, entonces Permítame acompañarnos Ok Necesito Por ejemplo El video que acabo de subir Este juego rítmico Que vayan a verlo chicos Ahorita terminando el directo Que No sé si me voy a quedar A jugar COD Que yo creo que sí Vamos a jugar un ratillo COD Vamos a jugar un ratillo COD No me voy a quedar mucho jugando COD Pero sí Vamos a estar jugando COD Quiero jugar un ratito COD Que no Ni siquiera ayer lo abrí Necesito ¿Dónde está? Aquí está Perfecto Enviar Necesito enviar el video El video que Se subió ahorita ¿Por qué? Porque, bueno Es una publicidad pagada Y tengo que mostrarles A los que me pagaron De que ya subí el video Para que me paguen Ok What? ¿Qué se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Cómo? ¿Algo? ¿What? No sé Se escuchó La notificación De estrellita Pero No pasó nada Ok Eso sí estuvo Muy raro Eso sí estuvo Demasiado raro No sé por qué se escuchó Otra vez Ok No sé Porque se escuchó Como una Y ahora sí llegó ICHI NISAN NAM Arigato Muchas 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 Gracias Por esas 330 Estrellitas Lo agradezco Bastante Yil Eh Sí Ya me habían dicho De transferirme Y demás Pero realmente Es un poco complicado Un poco complicado Un poco complicado Porque bueno Lo pueden hacer Me parece A ver Espérame un segundo Chicos Ok Espérame un segundo Chicos Es que YouTube Me retiró Me retiró En directo Me había retirado Pues bueno Mi Mi miniatura Del video Amperior O sea Del video Del policía Pero no sé YouTube se enojó Me la regresó Me la quitó otra vez Me la acabo de regresar Y ahorita ya la voy a quitar La voy a quitar ya Y terminando de directo Voy a Voy a poner otra miniatura Porque YouTube No sé YouTube Ojito YouTube me quitó Mi miniatura Diciendo de que Eh Rompía las reglas De YouTube Por Desnudo Soy sed Soy yo What Mandé una apelación Y me quitaron Me Me quitaron la advertencia Y otra vez ya estaba Mi 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 miniatura Ahorita Cuando les dije Tengo que contestar un correo Es porque YouTube Otra vez me había quitado Mi 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 Estamos a 73 estrellas 73 estrellas para que Kouril se corte un pedazo de barba Y un pedazo de cabello Así que si quieren ver a Kouril Pues bueno, sin un poquito de barba Y sin ningún poquito de cabello Pues manden 73 estrellas más Dice, ok Ni te dedicaras a hacer videos Exactamente, pinche YouTube A YouTube no le gusta que antojen Usa mejor Brazzers Ahí no chillan como YouTube Por Hub Me quito, por Hub Me quito Este, para subir videos Por Hub El único lugar donde subo videos Es en Library, nada más Hemos llegado a la ciudad Pero a donde deberíamos ir Ok, vamos a entrar a la cafetería Creo que ahora sí Ya hay más cosas, ¿no? Si no mal recuerdo No, todavía no Yo pensaba que ya Ya me iban a dar más cosas Sea puta madre Yo dije Un pezón Y yo me asusté Ok, vamos a hablar con Sylvie ¿Hay algún problema? Siempre se quiera en mi dirección Y nuestros ojos se encuentran Por encima de sus hombros Ok Sylvie de alrededor El precio del pueblo Que su expresión es algo más tranquila Que antes Poco a poco la luz se va Blah, blah, blah Ok Muchas gracias a Josué Muchas gracias nuevamente Josué Por compartir el stream Te lo agradezco mucho Te mando un fuerte abrazo hermanito Por Hub Es muy fresa Sí Por Hub Y X Video Son muy fresas Demasiado fresas Son muy fresas Library Es el único lugar donde me dejan Pero bueno Aquí entre nos Library También ya como que Se está freseando un poquito No mucho Pero como que Ahí como que Ya que soy de los pocos Que se dedica a subir Contenido hentai En su plataforma Pero es que está pensando Algo profundamente Ya es demasiada noche Blah, blah, blah Ok, perfecto Buenos días Amo Ok, vamos a platicar con ella Amo, pasa algo No mi hermosa Sylvie No pasa nada Ok Blah, 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 blah Ok Bueno Solo queda X, N, X, X Yo creo que sí, eh Algún día Amo, pasa algo De hecho Hasta Me habían invitado Los de Por Hub A monetizar Ojito, eh A monetizar Mis videos Por Hub Por Hub A monetizar mis videos Pero al final Se culió Se culió El mismo Por Hub Diciéndome No, mejor no Agua del Garrafón Gamer Es que hace muchísimo calor Su todo es mucho más suave Que antes Ok, vamos a seguir conversando Con ella Ok, vamos a transmitir Yo creo que unos 10, 15, 15 Menotitos más Teaching Feeling Y terminamos con el directo Y ya empezamos a darle A Call of Duty Mobile Aunque el resfriado No debería hacer nada A comparación con el dolor Ok Nos sigue diciendo esto Cuando dormía Solo me sentía Tan impotente Parece como que el amo Estaba allí Pero, ok El amo estaba allí Y me relajó Cada directo que vengo Aparece un garrafón Más grande Es que, es que sí No De hecho Están del mismo Del mismo tamaño A ver Vamos acá A checar Va a venir el inspector De garrafones A ver Espérame un segundo Ok Ahí está Perfecto Ok Vamos a medir Los garrafones Chicos Ahí está Están del mismo vuelo Ven De hecho Creo que este Está un poquito Más grande Sí El de Epura Está más grande Que este Que es de De Bonafone Está Está un poquito Más grande Ven Está Un pelín Un pelín más grande Este El de Epura Está un poquito Más Un poquito Un poquito Más grande De hecho A ver Este Este De cuánto es De De 10 litros De 10.1 litros Y este De cuánta chingadera es Este ni dice De cuánto es No está Puro chorizo Ah no sé Aquí dice A ver Este es de 11 litros A ver Cómo 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 El más grande Es de 10.1 Y el más chico Es de 11 litros What What the fuck Se ¿Qué Cállate Me explica Qué está pasando No sé No sé No sé Cómo el más grande Es de 10.1 Y el más chiquito Es de 11 litros Si dice 11 litros Sí 11 litros What Lo están estafando Ni en Black Mirror Pasan este tipo De cosas raras Recuerden chicos Simplemente falta El 73 estrellitas Para cortarme El cabellito El cabellito Parte del cabello Y parte De la barba Parte de la barba De las barbes Garrafón Chan Es un bug De la Matrix Conil Se me hace que sí Es un bug De la Matrix Es un bug De la Matrix Ok Vamos a seguir Comenzando con Silvi Ok Como esperaba De un médico Gracias a los cuidados Del amo Me siento mucho mejor Que ahora Tanto en cuerpo Como en mente Ok Según yo Necesitamos llegar Creo que a 100 ¿No? A 100 Y ya empiezan A aparecer nuevos eventos He caído enferma Algunas veces En el pasado Recibí medicamento Y descanso Pero Mi tratamiento Después de recuperarme Fue Bueno Mi tratamiento O sea ¿Cómo la trataban a ella? Fue peor de lo habitual Ok Vamos a acariciar a Silvi Ahora está Kutinesh Kutinesh De verdad Me da mucha pena De que No De verdad Perdón Kutinesh Si estás por acá De que No me acordaba Quién eras De verdad No me acordaba Quién eras Pero aún así Oye Kutinesh Mañana vas a hacer Un directo Mañana no Porque voy a salir Con mi Bueno Voy a salir Con mi esposa En un pequeño Viajecillo Que tenemos ahí Y llego Hasta el día jueves Llego jueves En la noche Así que bueno Probablemente voy a hacer Stream en la noche Nada más puro Call of Duty Porque no No sé Oh muchas gracias Ok Continuar A la amo le gusta Mucho hacer esto Tampoco me desagrada Oh Su cara feliz de Silvi Que bonito Guapa Otro evento Irán a Culiacán Cauril No Otro evento Oh por cierto Vean Tiene orejitas A ver Déjenme enseñarles Bueno sí Tiene orejitas El Pikachu Por si no lo habían visto A ver Silvi que estaba En ropa de dormir Entró a la habitación Oh Amo Yo frecuentemente Tengo pesadillas Por ejemplo Recuerda del pasado O pensamientos negativos Y suelo despertarme En medio de la noche Por eso Amo Parece que tiene algo Difícil de decir Y le cuesta Continuar Por eso Quiero pedirte un favor Sería un inconveniente Tenemos a Silvi Tenemos a Silvi Tenemos a Silvi Silvi y yo Nos acostamos En la misma cama Me costó un poco Conciliar el sueño Porque no estaba Acostumbrado A que una chica Dormida E indefensa Respirara suavemente A mi lado A la mañana siguiente Al despertarme Me doy cuenta De que Silvi Se ha despertado Antes que yo Ya se había cambiado Y estaba sentada En el final En el filo de la cama Parece que me he quedado Dormido un poco Ah Buenos días Allí dormí mucho mejor De lo que esperaba No me he esperado Que no me he despertado En la mitad de la noche Y tampoco he tenido pesadillas Oh Que bonito Que foque bonito Muchas gracias Oh Hoy he preparado El desayuno Así que por favor Coma algo si quiera Aunque todo lo que he hecho Es cocinar pan Huevo y tocino Oh Y Si no te importa Estaría bien Que volviera A dormir contigo De vez en cuando Por supuesto Silvi Es tu cama Es tu cama Otra más de esas Y Caldea Si Ok perfecto Creo que ahora si Ya podemos salir ¿No? Silvio se ríe Cuando Nuestras miradas Se cruzan Perfecto Amo Su expresión Se ha vuelto Mucho más vivas Y alegres En comparación De cuando comenzó A vivir aquí Perfecto El amo No me hace Nada horrible Ni siquiera cuando Estoy feliz o triste Así tiene que ser Chicos Así tienen que tratar A todas las mujeres Tienen que darle Mucho amor Cariño Nunca hacerla sentir mal Porque eso es lo peor Eso es lo peor Señores Ok Va a salir Ok A ver En teoría A ver Descansar en la plaza Todavía no podemos ir con Aurelia A ver Vamos a la cafetería También ya debería de haber Nueva comida ¿No? Debería haber Nueva comida No Todavía no nos O sea Según yo Ya nos podía Ya nos desbloqueaban nuevamente La tienda de Aurelia Y nos desbloqueaban Más comida Pero por qué También no nos desbloqueaban Nada Si tiene que ser Que tenemos que llegar A 100 El Coril impartiendo Sus conocimientos Así como tiene que ser Poco más Para desayunar A Silvi Por ese puesto Te va a tirar La puerta El FBI FBI Opendedor Estaba deliciosa Ok Muchas gracias Oye Que opresor Ok Volvemos a la plaza Ok Hablamos con Silvi Silvi mira fijamente Al espacio Con expresión Serena En su rostro El menú Es de Latam Por eso No hay casi nada Cóprele Jakul Un Jakul Guiño Guiño Yo le doy Jakul Guiño Guiño Y también le puedo dar leche Guiño Guiño Ok Terminamos Un compañero Hizo que Eso que dijo Conil Y lo Ufrencionaron De que No yo Pero que Mi esposa La trate La trato Hoy al día La trato Pues bueno Como mi reina Como mi princesa Porque Porque Se merece lo mejor Mi querida esposa Se merece Se merece lo mejor Mi querida esposa Y pues bueno Así es como fue mi esposa Porque Yo fui como soy La amé La respeté La Le di todo el cariño Que pude Y pues bueno El Cowley Tiene esposa Dice Cowley Tomando en cuenta Que oficialmente Tiene 18 años Y que ya está Desarrolla Desarrollada No crees Que lo que está viviendo Sylvie Es un sueño Ya que una chica Tan inocente De tanto Que le hace No se embarazo Es extraño Según Oficialmente A Sylvie Nunca la Le hicieron nada sexual A ella nunca le hicieron Nada sexual De hecho En el mismo juego Dice que es la primera vez Y bla 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 Que tengamos cuidado Y demás Porque realmente A ellas no le hicieron nada No le hicieron nada Simplemente la utilizaban Para golpearla Y torturarla Simplemente para eso Lo ocupaban Me gustaría llegar A ser bueno En ello Y preparar la comida Para ti Amo Oh Que bonito Lle de noche Ok perfecto A ver Estado Ok 84 80 Necesitamos llegar a 100 Necesitamos llegar a 100 Y ver que transa Ok Vamos a comenzar Con Sylvie Tengo mucha suerte De ser acogida Por usted Amo De vez en cuando Me olvido de que soy un esclava Me pregunto Si está bien Que me olviden Muchas gracias A Mariano Sevilla Por ese follow Y por ese like Amo por favor No me abandone Obviamente Ahora te voy a abandonar Cariño Me cocinas Deliciosas comidas Oh Bokuro Pico El mejor anime del mundo No manches Si me cerro el hocico What Por todo se ofenden La neta Si hay muchas personas Que se ofenden Lo bueno Que no conoce El dicho feeling Si no ya lo habrán funado Desde cuando Y tu cuando De mi cuando estoy enferma Ok Tu cuidas de mi Cuando yo estoy enferma Muchas gracias Estoy muy 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 agradecida Oh La bondad Que el amo Muestra hacia mi Ha dejado de ser Aterradora Ok Vamos a acariciarla Parece bastante relajada Me acostumé Completamente a esto Ok Ok Es hora de ir a la cama Blablabla A ver Estado Ok 86 85 Ok Vamos a seguir Dice Oh Puedo sentarme un poco Más cerca de ti Por supuesto Silvi Al decir verdad Me dolió mucho Que me golpearan Obviamente Fue doloroso Lo odiaba Obviamente O sea Si te pegan Solamente que seas un masoquista Y te encante que te peguen Pues bueno Obviamente no El día que Lo Intente Lo intenta fundar Se va a armar la batalla Campal A mi afortunadamente Tampoco me han fundado Ni a Ni a Ticha en feeling Así que Eso es bueno Acá bueno Tampoco no tengo nada Que me funden Está bien que Me divierta Y me ría Verdad Por supuesto Me perdonarás ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que perdonarte En que te diviertas? Si algo Aparte de la limpieza Y las tareas Que puede hacer Para ayudar Por favor Pídelo Si algo Que puede hacer Para ayudar Con el trabajo Del amo Haré todo lo que pueda Oh Que es como lo de Conseguir la ropa De 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 enfermera Y que nos ayude Y demás ¿No? ¿Cómo que lo odiaba? Si cuando Amarró al doctor Hace el delicioso Hasta Sylvie Bota espuma Por la boca Bueno Es diferente A que te golpeen A hacer el delicioso Imagínate Que tu pareja Te dice Te voy a golpear Porque se me pega la gana Y te voy a echar ácido Pues no lo vas a disfrutar Que dijera Hey chiquillo Vamos a hacer el delicioso No pues no Es muy 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 diferente Ok Acariciamos a Sylvie Podría continuar Un poco más Continuar Esto Ya no da miedo Ah sí Porque le da miedo A Sylvie Por alguna razón Me siento a gusto Ok Perfecto Blah 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 A ver ¿Cómo vamos? Estado Ok 89 y 89 Perfecto Siempre sonríe Cuando muestro Ok Nuestras miradas Se cruzan Amo Su expresión Se ha vuelto Mucho más viva Y alegre En comparación De cuando comenzó A vivir aquí El amo No me hace nada horrible Ni siquiera cuando estoy feliz O triste Amo ¿Podría enseñarme a cocinar? Me gustaría llegar A ser buena en ello Blah 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 O que no es siempre Vamos a acariciarla Estos sentimientos Yo también quiero devolverle Su amabilidad Amo La mano del amo Es grande Es grande Y también Los dedos Ok Es un tipo de calor Que no había sentido Hasta ahora Perfecto Dice ¿Usted qué opina Que es el único What? Que es el único lugar Que se le pega A una mujer Es en la cama Exactamente El único lugar Donde se le pega Es en la cama Obviamente Con el consentimiento De la chica Pues bueno Es en la cama Ahí 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 tú le dices Chiquilla Te puedo faltar El respeto Y si ella dice Que sí Manos a la obra Manos a la obra Lo dice Koenig Que está casado Bueno ya No debería decir nada Que onda Que babada Dice Guapo Ya veo la actualización De Genshin Impact 1.5 Podemos hacer Nuestras casitas En serio Vamos a jugar Genshin Impact Yo creo que El viernes Había dicho Que íbamos a jugar Algo el viernes El viernes Jugamos Genshin Impact Eh Ya de noche Debería preparar Para ir a la cama Dice Buenas noches Ok Perfecto A ver ¿Cuándo hayamos? Estado Ok Noventa y dos Noventa y tres Ah Pinche calor Otro compa También dijo Eso que explicaste ¿Y lo qué? Le dijeron Y lo dejaron Por ya sabes Ja 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 Impacto chingón Dice Yo vivo Con el Koenig De Eh De una vez Lo Eh Lo Lo di ¿Lo qué? Lo dijo perros Koenig Para la primera vez Que te veo Son muy buenos Muchas gracias Palma Marco Te mando un fuerte Abrazito Hermanito Un fuerte 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 Abrazo Ok Vamos a comer Saco Silvi Tuve mucha suerte Será coquita por usted De vez en cuando Se me olvida Que soy una esclava Me pregunto Si está bien Que me olvide Obviamente Es bueno Que olvides eso Silvi Amo Por favor No me abandone No te voy a abandonar Silvi Me cocina Me cocina Deliciosa comida Me compras ropa Increíble Y tú cuidas De mí De mí Cuando estoy enferma Oh Muchas gracias Obviamente Silvi Estoy muy 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 agradecida La bondad Del amo Que muestra Hacia mí Ha dejado De ser aterradora Oh ¿Puedo sentarme Más cerca de ti? Ok Ya está repitado Los mismos textos ¿No? Así verdad Me dolió mucho Que me golpearan Fue doloroso Lo odiaban Ok Ya es de noche Debería preparar Para ir a cama Buenas noches amo Buenas noches Pequeña Silvi Ok A ver ¿Cuánto tenemos? Tenemos Si es de confianza Ok Vamos a acariciarla Pensé que el contacto Con otras personas Podría sentirse también Aunque Hasta hace poco Me daba miedo Apache calor Soy Soy un helicóptero Si tú te sientes Como un helicóptero Yo voy a respetar Tú Pues bueno Tú 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 Especie Helicóptera Mis respetos Estoy empezando A sentir un poco De sueño Me gusta Que me hagas Esto Amable Y cálido Por alguna razón Me siento muy relajada Parece bastante relajada Me ha consombrado Completamente a esto Ok En teoría Si Tenemos El siguiente evento Chicos El siguiente evento Que en teoría Tiene que ser El del ricolino En teoría Pero como estamos jugando La versión Amor de padre ¿Qué es lo que nos dirá? ¿Qué es lo que nos dirá? Y recuerden chicos Nos faltan 73 estrellas Si quieren donar 73 estrellas Para que El 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 Se quite un poquito De barbita Un poquito de barbita Y un poquito de cabello Pues bueno Con 73 Con 73 estrellas más Lo podemos lograr Así que chicos Dejen también Una reacción Si les está gustando Este Este directito Estos directos De que una reacción Compartan el directo En páginas De teaching feeling De novelas visuales De juegos ricolinos Porque esto ayuda bastante Para que conozcan más a Conil Y su contenido Cochinote Y está dentro de sus posibilidades También puede enviar Unas ricas estrellitas Que cada mil estrellas Conil se corta Un pedazo de barba Y un pedazo De cabello ¿Por qué? Por agradecimiento Y porque si da más Para que vean Que el Conil Ah mira Vean También tiene carita Y tiene orejitas Del Pikachu Ven El Pikachu Ok Vamos a poner Jugando Ahí está Perfecto Ok En teoría Vamos a ver Verá que sí Que se quite la ropa ¿Quién? ¿Silvi? Ah Amo Me trasladaba para dormir Y me sentaba en la cama Silvi entró en la habitación Desde hace poco Silvi duerme a diario En la misma cama que yo Ah Silvi siente a mi lado Y me mira Algo parece un poco Diferente de lo habitual Ya lo había dicho Muchas veces Pero estoy bien agradecida Con Amo He recibido muchas comidas Y ropa de usted Por eso he pensado Que me gustaría Corresponder su amabilidad Entonces pensé En muchas cosas Pero Solo puedo hacer Tres tareas sencillas En la casa Por eso Amo No No me digas Silvi No me digas Que quieres hacer El delicioso No me digas Que quieres hacer El delicioso Porque si no Facebook Se va a enojar Se va a enojar Facebook No tiene ninguna No tiene ningún amante ¿Verdad? Si quiere Que alguien te haga Compañía Por la noche Conmigo ¿Quieres? ¿Me aceptas? Yo no tengo Ninguna experiencia Pero A ver Por si acaso Por si acaso Vamos a quitar La cámara Esto es algo Que puedo hacer Como una esclava De amo ¿Verdad? Si Es con amo Yo no quiero Con amo Aunque solo sea Físicamente Quiero estar contigo No Esto es Presuntuoso De mi parte Sin embargo Me preguntaba Si había algo Que pudiera hacer Por amo Yo No me he desarrollado Realmente Y tengo Feas cicatrices Por todo el cuerpo No creo que tenga Algún atractivo Aún así Si amo Me quiere Entonces yo Poner a la chica En la cama Voy a poner la cámara Poner a la chica En la cama Lo entiendo Alguien como yo Sin embargo Si cambio de opinión ¿What? Si cambio de opinión Por favor Dímelo Entonces Que pase buenas noches Directamente Nos manda Rechazarla Directamente Nos manda Rechazar a Silvi Nos manda Rechazarla Directamente Definitivamente 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 Es la ruta Amor de padre Porque no nos deja Deja hacer nada Cochinote con Silvi No nos deja hacer nada Cochinote con Silvi ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la tenemos La tenemos como hija Y la amamos Y la amamos La amamos Instrucciones No Esta es otra cosa Atrás Estado Guardar Memorias Música Función táctil Oh Ok Comunicarme Aquí ya no nos podemos Comunicar con Silvi ¿No? Padre Creo que así le ponemos Padre A ver No Seleccionar Me gustas Aquí es donde ya podemos Interactuar con ella Amo A mi también me gustas Me gustas mucho Mucho A ver otra vez Si a mi también me gusta Me gusta mucho A mi también me gustas Me gusta mucho Me encanta Y no puedo evitarlo Oh Estoy feliz ¿Ha corrido algo bueno? Si amo es feliz No puedo evitar Sentirme feliz Yo también Soy muy feliz A tu lado A mi también me encanta Estar a tu lado Ya sabes amo Escuchar a amo Decir eso Solo hace que te ame Aún más O sea Ya nos está amando Silvi ya nos está amando Pedidos Sonríe Dame un abrazo Ven aquí Apóyame Déjame acariciarte Toma mi mano Bésame Bésame What? No pasó nada No pasó nada Si le ponemos besar Mira fijamente Si me miras tanto Es un poco embarazoso Sobre Silvi Sobre su comida Aquí es donde ya podemos Invesigar acerca de ella ¿Verdad? Aquí es donde ya podemos Invesigar Jairo 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 Muchas gracias Por enviar Estas 100 estrellitas Echini Sam Nyam Arigato Tenemos 1027 estrellas 1027 estrellas ¿Qué significa? ¿Qué significa? Cuando mandan Más de mil estrellas En un directo Cuando mandan Más de mil estrellas En un directo ¿Qué pasa chicos? ¿Qué pasa? Toca Toca Cortarse Conil Un pedazo De barba Un pedazo De barba Ahí está Ahí está Para que vean Para que vean Ahí está Para que vean Adiós Pedacito de barba ¡Ah! ¡Uopa! Madre santa ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Se rapa los huevos! Imagínense Muchas gracias A Mario Sevilla Por Por compartir el stream Muchas gracias Vean Adiós Pedazo de barba Y pues bueno También un pedazo De cabello Un pedazo De cabello Un pedazo De cabello A este ritmo Me voy a quedar Sin cabello Y sin barba Ahí está Perfecto Ahí está Uno de mis chinos Uno de mis chinos Se fue a la shed Se fue a la shed Y aquí tenemos Pues bueno El botín Por las mil estrellas El botín Por las mil estrellas Un pedazo de barba Y un pedazo De cabello Muchísimas gracias chicos Por enviar Esas mil estrellas Este directo Se los agradezco Muchísimos chicos Muchas 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 thank yous Lo compro por CINCODAS Que se arme O va a ser millonario Con mi barba Y mi cabello Imagínate que me rapo Y me quito Hasta la barba Y ya no me sale Y ya no me sale Y ya no me sale No de verdad Muchas gracias A todos los que les donaron Muchas gracias Jairo Por enviar Esas cien estrellas Y pues bueno Cortarme el cabellito Y la barba Ok Yo creo que ya Vamos a terminar chicos Vamos a terminar El día de hoy Con Teach and Feeling Y ahorita nos vamos a pasar Un poquito A A Free Fire Iba a decir Ahí está Va Si mandan ahorita No sé Cien estrellitas Las estrellas que sean Hasta cinco estrellas Si mandan Enseño el pesoncín El pesoncín De Conil Por cualquier estre Por cinco estrellitas Si quieren Ok Vamos a poner cámara Ahí no me equivoqué Acá Ahí está Perfecto Ok Simplemente quiero salir Y ver Oh Ir de compras solos Cuando es ir de compras solos En la noche Es cuando le podemos comprar Cierto tipo de ropa a Silvi ¿Verdad? Ok Salí con Silvi Obviamente Ir al bosque Ir al bosque Ya podemos ir al bosque Vamos a ir a la ciudad Ya podemos ir al bosque También Que barato eres Conil Jajajaja Hemos llegado a la ciudad Es que mientras más barato eres Pues más te compran Ok Ir al mercado Podemos encontrarnos a Ferrum Y al nuevo personaje Y al nuevo personaje Ok Vamos a visitar la tienda Obviamente A tener ropa Vaya Bienvenido Por favor Siéntase libre de mirar alrededor ¿Qué debo comprar? Ok Vamos a comprarle ¿Qué? Ya no le podemos comprar Realmente nada a Silvi No podemos comprarle El vestido No Yo quiero comprarle un nuevo vestido a Silvi Ok Vamos a comprarle Obviamente Unas bonitas medias ¿Compramos calcetines largas? Sí Están calcetines bastante largos No he usado calcetines tan largos Muchas gracias Amo Espero su próxima visita Con Con la respiración contenida ¿What? Ok Ok Volvemos a la plaza Vamos a entrar a la cafetería Muchas gracias Por el follow José Dice No creo que no ha dicho nada Al respecto De la nueva chica Aunque haya salido su traducción No No ha dicho nada Vamos a comer algo ligero En la cafetería Blablabla Creo que Ahora sí Ahora sí creo que El menú crece ¿No? Si no mal me equivoco ¡Wapa! Pie de manzana Pie de manzana Ahí dice pie de manzana Después de un rato Llega la comida No sé qué Dice Ok Pastel de manzana La forma en que brilla es bonita Me parece Un desperdicio comerlo Pero gracias por la comida Mmm Delicioso La maseta ya tiene este tipo de texturas Después de hornearlas Es extraño Es completamente diferente A comparación de cuando la comes tal cual O sea la manzana tal cual Es muy delicioso Parece que Silvia Está más alegre de costumbre Mientras come Gracias por la comida Está muy delicioso Muchas gracias amo Oh que bonita Ok Ir al mercado Vamos al mercado Vamos a caminar A ver si encontramos A Ferrum Llegamos al mercado De Que venden de todo Desde alimentos Hasta productos Eh Manufacturados Suelo comprar En un lugar más cercano Pero como estoy con Silvi Estoy seguro de que puedo disfrutar Viendo Cosas no sé qué Así que había un mercado Como este Hay tanta gente Parece que hay muchas cosas Ok Echar un vistazo Hay plátanos Apilados aquí Los plátanos son agradables Y fáciles de comer Porque no necesitamos Un cuchillo Parece que también Se puede utilizar Para Eh Panecillos Y pasteles Quiero intentar Hacer algo para ti Amón Ah Cerezas Ok No vamos a encontrar A Ferrum No va a ser tan fácil Encontrar a Ferrum Oh no Me pregunto ¿Qué es esto? Acerola ¿Qué es acerola? El oro es muy diferente Al de la cereza Tiene buen sabor Veo que está empezando A cerrar las tiendas Ok No fue tan fácil Encontrar a Ferrum A la primera Quería encontrar a Ferrum Y el nuevo personaje Pero bueno Vamos a conversar con Silvi Mi cuerpo me dio algo Pero ¿Lo odias? Obviamente no Creo que aún Eh Aún desarrollaré un poco más Pero Es porque no No lo aceptamos ¿Verdad? Acostarnos con Silvi Ok Perfecto Pero bueno chicos Vamos a guardar Ah Ahí está Vamos a guardar Pues bueno Fue todo un win chicos Porque no se nos murió Silvi Ya sacamos Eh Los tres eventos Que teníamos que sacar Vamos poco a poco Vamos a comprarle ropa Vamos a cuidarla Vamos a amarla Y vamos a ver Que ruta nos va a poner Que más eventos Porque según yo Nos pone nuevos textos Nuevos eventos Por hacer la ruta Amor a Parre Pero no me aparece Aleatoriamente No recuerdo Si aparece aleatoriamente Tienes que ir muchas veces Al mercado Hasta que te aparece Y pues de nuevo Obviamente aparece El nuevo personaje Pero bueno chicos Vamos a dejar Este directito Hasta aquí De Teach and Feeling De Teach and Feeling Así que Este directo Se va a resubir A Youtube Como estreno Por si quieren checarlo Desde el inicio Pues de nuevo Va a estar como estreno Voy a terminar De grabar aquí En Youtube Así que chicos de Youtube Muchas gracias Por los que estuvieron Viendo este estreno Recuerden que estamos Diariamente En Facebook Gaming Transmitiendo Diferente tipo De novelas visuales Diferentes juegos Divirtiéndonos Y demás Así que los espero chicos Link en la descripción Del video Y fijado No Fijado No Link en la descripción Nada más Ahí se va a encontrar Lo que es el enlace Para que vayan a seguirme Así que bueno Muchas gracias Si es que enviaron Un super chat Muchas gracias Y también a los miembros Del canal nuevos Que se volvieron En Youtube Perdón Muchas gracias chicos Chao Chao Y también a los miembros Y también a los miembros